Después de la comidita que nos hemos pegado, llegamos al Ginkakuji, el templo plateado. Al dorado, quiere decir otra vez, pero no. Hoy toca el plateado. Es que se ha tomado una asahi muy grande. Esa sí que era dorada. Es plateada la asahi. La asahi por fuera, pero luego la cerveza es amarilla. Sí, sí, en el vaso estaba amarilla. Con tal de llevarme la contraria. Esto es arena y huele a arena de la playa. Y ahí al fondo la pirámide y al fondo, al fondo, el templo plateado. Que no es plateado, que se quedaron sin dinero por lo visto para ponerle la plata. Pero iba a ser el templo plateado. Bueno, pero está muy chulo también. Da igual. Solo quiero deciros que el templo plateado se ve igual de bien yendo un poco tipsy. Esto es un homenaje a mi compi podcastero Chema. También conocido como mi primo. Mi primo Chema. Hola Chema. Bueno, que sepáis que hemos recogido más información sobre la arena. Que es arena y Shadan. Y que no se debe pisar, claro. Está claro. Allí el templo. Le da el sol. A ver. Así. Le da menos el sol. Y aquí, detrás del pino. Perfecto todo. Qué bonito. Muy bonito este jardín. El templo ideal, que lo dice mucha gente, sería el edificio del templo dorado con este jardín. El del templo plateado. Sí, mucho más bonito. Sí. Porque luego tiene la parte del jardín de musgo y estas cositas que quedan muy chulis. Mira, allí al fondo un poco de momiji. Se ve más rojo en vivo que en la cámara, la verdad. Mira, aquí hay un jardín de musgo. Todo muy relajante con este agüita, el ruido. Jardín japonés, a tope. Árbol japonés, a tope. Cuidado con la cabeza. Puente de jardín japonés. Musgo en jardín japonés. Más musgo, chicos. Qué de musgo. Dan ganas de tirarse. Qué maravilla, el musgo de aquí. Seguro que está blandito. Bueno, es que es como una alfombra. Dan ganas de descalzarse y pisar. Pero no vamos a hacerlo. Y tirarse. Desde ahí. No rompas nada, Fer. Que esto es todo centenario. Jesús. Uy, Jesús. Uy, Jesús. ¿Cómo vamos? La gripe japonesa. ¿De qué? No ha llegado la gripe japonesa. A mí me está llegando la pulmonía. Uy, uy. Ya. Sí. Sí.